DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con muy poquitas novedades, porque la verdad es que no ha habido gran cosa que nos haya llamado la atención y un montón de irresistibles arrejuntados de las últimas dos semanas. Correcto. ¿Y no vais a hablar de un número uno de Amazing Spider-Man que ha salido? No. No. Ni de un Knights of X de los mutantes que... No. No, porque son más bien colecciones que son para el que ya las estuviera leyendo. Joder, macho. Es café para muy cafeteros. La de Spider-Man es para el que estuviera leyendo Spider-Man y el Knights of X es para quien estuviera leyendo Excalibur. Y como no éramos ninguno de esos casos, pues... Sí, te soy sincero, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que relanzaron Amazing Spider-Man. Y que te subiste al carro. No, no. Y que me pareciera que el número uno era realmente algo, ya sabes, nuevo. Y no que arrastras un montón de mierda de justo lo último que había pasado en la colección que acaban de cerrar, ¿sabes? En Amazing, no lo sé. Es que... Es terrible, es como, pero... Y además, ha pasado un montón de tiempo desde que veo en un número uno una idea realmente original. Que digas, ostras, pues esto... A ver, ya sabemos... De superhéroes y eso. Ser original es difícil. Pero es que todo lo que leo, todo lo que veo de Spider-Man me suena a trillado, no trilladísimo. Y que original no significa bueno, como ya veremos un poquito más tarde con alguno de los números dos. No sé, no sé. Nosotros estamos contentos con Friendly Neighborhood, pero la cancelaron. Ya, es lo que suele pasar. Era demasiado buena para durar. Ah, tonté. Lo mismo que le pasa, o que le pasó a Black Widow. Era demasiado buena para durar. ¿Para qué quieres colecciones que sean buenas cuando puedes tener colecciones, no sé, que vendan o que sean más baratas? O no tengo muy claro cuál es el criterio. Supongo que hay criterios que vendan, pero bueno. Bien, bueno, como se nota que estamos un poco ya casi de fin de semana. Vamos a empezar con el primero de los TVOs. Nos ponemos un pelín serio, solo un poco, para hablar de Bloodstained Teeth, número uno. Escrito por Christian Ward, con Patrick Reynolds dibujando y Heather Moore coloreando. Es un TVO de Image. Pues sí, tenemos un TVO de Image, un TVO contemporáneo de vampiros. Y como ya dije hace un par de semanas, creo que fue hace un par de semanas. Yo a mí, a mí los vampiros, a mí me das un TVO de vampiros y yo entro fácil a un TVO de vampiros. Y sí, sí, a este TVO de vampiros he entrado fácil, porque además la premisa es atractiva y sencilla de explicar. ¿Tienes vampiros que nacen ya vampiro? No, el TVO tampoco entra mucho en test, que son los vampiros que molan, los vampiros que mandan. Y los vampiros que, pues con un mordisquito y poco más, pueden convertir a otra gente en vampiros. Que son el otro tipo de vampiros, que son los vampiros a los que han mordido y que después son los vampiros de segunda. Y ya está, se supone que está prohibido. Y los vampiros estos de segunda solamente los puede hacer un vampiro de primera. Eso es. Vaya. Y nuestro protagonista es un tío que, mira, a mí mientras me pagues yo te convierto en vampiro y lo que quieras. Básicamente. Y Santa Pascua, sí, además, presentan el personaje casi como si fuera esto, un All Star Superman. En un plis plas, en una página, listo. Tienes el personaje presentado con una solidez alucinante. No hace falta explicar nada más. Y la verdad es que el tebeo en ese sentido arranca muy potente, con un estilo visual hiper marrano y extra sucio, con los colores saturados al once y dándole una textura muy, muy llamativa. Igual un poquito agotadora a lo largo del tebeo, pero muy, muy llamativa. El problema está en que posiblemente el tebeo no aguanta el tipo. A ver. Personalmente lo que más me ha molestado del tebeo es que la premisa inicial, digamos, esta que hemos mencionado y que le va a atraer quizá a nuestro protagonista por razones obvias, porque está prohibido hacer vampiros y tal. Problemas esperaba. Quizás un acercamiento, pobre de mí, un poco más, no sé, psicológico, intimista, de pues lo que supone, van a hacer vampiros y no sé qué y tal. Y pues no sé, para cuando he terminado el tebeo me ha dado la sensación de que han elegido la ruta más directa y fácil hacia la situación. Que es un poco lo que más me molesta eso y que hay alguna, me parece, inconsistencia en cómo retrata visualmente a los personajes nuestro protagonista, dependiendo de la viñeta, me parece que tiene un aspecto físico u otro, dependiendo de, no sé, a veces es un poco cara más alargada o un poquito más normal, tiene barba de varios días o no, o bigotín, o porque como las sombras y los colores caen de maneras totalmente alocadas sobre los personajes, a veces cuesta distinguir un poco. No es un problema, porque se le reconoce bien en todos los casos, pero... Sí, es un estilo tan agresivo que a veces causa ciertas, a ver, tampoco inconsistencias, pero sí se permite ser muy suelto. Yo tengo un problema, un problema de doble filo, por ejemplo, un asunto de doble filo con todo esto, y es la familiaridad. A medida que avanza la historia, ves elementos familiares de historias de vampiros, tendrá momentos que a cualquier jugador de vampiro a la máscara le van a resultar increíblemente familiares, y es un arma de doble filo, porque por un lado dices, ah, vale, este rollo que me gusta y con el cual puedo ver por dónde va, pero también por el otro lado es un asunto muy sobado. Entonces, a veces es complicado ver por dónde tira. Yo, en general, estaba bastante contento. Me da un poquito de pena que la escena inicial no se explore más en el propio TVO, porque es interesante que en su lugar salten a un flashback. Hombre, a ver, no voy a decir todo malo. He de reconocer que la personalidad visual del TVO, independientemente de cualquier otra crítica que se le pueda hacer, lo diferencia, lo identifica y, en general, le sienta bien. Es como, es totalmente alocado y es totalmente fuera de lo que vendría a ser un rollo realista. Por supuesto que esto es casi casi expresionismo puro. O sea, amarillos, rojos, negros, ahí, pero vamos. Después, claro, se lee también muy fácil. Lo cierto es que uno llega al final del TVO con ciertas ganas de decir, oye, dame más que me has dejado aquí un poco a medias. Eso también es bueno. También es verdad que hay, creo recordar, un flashback dentro de un flashback. Lo cual, tampoco, creo que sea un flashback que dice hace 15 años o algo así, y después de hace 6 meses o hace un rato o una cosa así, que pues te deja un poco como, hombre, estructuralmente esto igual lo podíais haber dejado un poquito más fino. A ver, aquí tenemos un hace 15 años... Sí, no los conecta, creo. Porque lo vuelve a la hora. Ahora y después, antes esa misma noche o esa misma tarde. Es como, hombre, no eres lo más elegante del mundo. Pero, bueno, no sé, no sé. A ver, me cae relativamente simpático, pero es muy agresivo para mí. Yo creo que le voy a dar una oportunidad al número 2 para comprobar si el cliffhanger es, o bueno, más bien el final del TVO es tan dependiente, tan central a lo que va a ser el TVO, o el TVO se va a permitir expandirse más. O sea, si realmente se va a centrar muchísimo en la trama del final del TVO, me interesa muy, muy poco. Muy, muy, muy poco. Si es una excusa para otras cosas... Entonces ya es más interesante, porque el qué y el cómo de este final del TVO están sobadísimos. Con lo cual, pues, me han llamado menos la atención. Pero luego tiene una especie como de epílogo, mientras le dan las explicaciones al protagonista, que hace avanzar la trama, por decirlo de alguna manera. Hace mover el asunto. Y entonces tengo cierta esperanza de la cual me sorprenda el número 2, en alguna medida. Con lo cual, el buen hacer del resto del TVO, para mí no está desaprovechado, con un final poco afortunado y un flashback más bien pobre. No, no, bueno, ya veremos, ya veremos. Igual sí, igual leo el segundo número y digo, no, mira, sabía mejor lo que se hacía de lo que creía. Bueno, oye, yo siempre estoy abierto a que los TVOs me vayan sorprendiendo para mejor... A veces, o muchas veces, me pasa al revés, pero... Sí, alguna de esas podría haber sido. Sí, de hecho creo que no vamos a tardar mucho en comentarlo. Bueno, Bloodstained Teeth número 1, escrito por Christian Ward, dibujado por Patrick Reynolds, colorado por Hider Moore. Tiene su cosa. Tiene su cosa. Tendrá su cosa también el número 2 de Punisher, número 2 de 12, escrito por Jason Aaron, con Jesús Scythe y Paul Azaceta al dibujo, y Dave Stewart al color, para Marvel. Del número 1 dijimos, básicamente, que yo salía corriendo, y tú estabas más o menos contento. Sí, bueno, me hacía gracia. Es como, vale, me parece aceptable, una premisa aceptable. Quiero decir, quizás un poquito más loca de lo que me gustaría, pero bueno, oye, al menos es un agitar un poco el árbol y que caiga algo un poco diferente. ¿Qué pasa? Pues que tú venías un poco también con el asunto ese de, bueno, que es Jason Aaron. Quiero decir, que ya sabemos qué es lo que suele pasarnos con Jason Aaron, que empieza a agitar tanto el árbol que acaba por arrancarlo. No, y porque ciertas cosas y ciertos caminos me parecían bastante menos interesantes, sinceramente, y que ciertas, ciertas cosas, pues me llamaban mucho la atención y pronosticaban destinos afiagos para el TVO. Ya, bueno, el caso es que en este segundo número, pues tenemos, bueno, cosas pasan, pasan cosas. Se nos revela el probable antagonista, al menos de este primer arco, o si no de la colección. Y después tenemos unos flashbacks que me parecen horripilantes, haciendo un redcon, a ver, redcon no, el clásico. Vamos a añadir movidas al pasado del personaje, no ya de cuando estaba en la guerra, o cuando estaba en sus primeros años, que no, directamente de su infancia, que me parece, o sea, vete por ahí a la porra. Sobre todo porque no es especialmente interesante. No, a ver, no es especialmente interesante, y es, quiero decir, una trampa narrativa tan burda, tan evidente, tan meter con calzador que se vea la legua, que, joder, quiero decir, tendrías que haber hecho algo sorprendentemente, no sé, interesante, bueno, llamativo, que empastase súper bien con lo que estás contando ahora, para que esto no chirriase, y aún así chirría. Y después pasa lo que pasa con las historias que, al parecer, últimamente hace Jason Aaron, que empiezas a enmierdar, 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 y después, pues todo eso se queda ahí. Quiero decir, esto es el universo Marvel, aquí no se tira nada, y después todo eso se queda danzando ahí. Y dentro de tres o cuatro años, alguien podrá decir, hostias, ¿te acuerdas cuando al castigador no sé qué de niño no sé qué movida? Y alguien que no haya leído nada, o solamente haya leído, digamos, lo más básico del castigador, te va a mirar con cara de, ¿qué? ¿Qué el castigador? ¿Qué Frank? ¿Qué? Pero bueno, son detalles menores. Al final, probablemente, mi problema con este giro del TVO es que todo lo que he leído en los últimos años del castigador entraba más o menos en un... Quiero decir, era un TVO de superhéroes, pero era muy poco TVO de superhéroes. Era un TVO del castigador poco del universo Marvel. Quizás, pues el castigador está aquí con una movida donde no aparecen más superhéroes, o si aparecen son muy tangencialmente, y está a sus movidas, a sus cosas. Que es disparar a los malos, y ya está, tampoco nos flipemos. Aquí no, aquí Jason Aaron toma la ruta de, venga, dame más universo Marvel, más movidas, rollo sobrenatural, ninjas, la mano, su abuela... Sí, aún así, además del problema de Jason Aaron con este TVO es que quiere hacerlo todo a la vez. Quiere el rollo superhéroeico, supermedachiflado, enloquecedor, por un lado, que, bueno, pues adelante con ello. Al mismo tiempo quiere que sea personal para con el castigador, de una manera, pues, que es un poco un bodrio en general, porque lo que implica y lo que va a tener que atar a lo largo de la miniserie es... Es decir, le va a quedar torticero sí o sí, porque es un callejón sin salida. Y luego, para colmo, además, hay ciertos atisbos, que puede que crezcan al futuro, de crítica social que toca muy de perfil, muy de canto, en los cuales no voy a entrar, porque spoilers... Y todo a la vez en el mismo TVO te queda ridículo, porque no puedes tener superultraviolencia con ninjas y movidas, y pretender mantener el tono con las escenas personales, y pretender mantener el tono con la crítica social, y además meter un flashback, y además que sea una sorpresa y que sea de chocolate. No te da. Ya, probablemente no. Te podría dar, tal vez, si el TVO estuviera muy, muy, muy bien atado, pero no es el caso. Bueno, oye, al menos han sabido meter a Z para los flashbacks, en vez de, venga, tú haz las páginas pares, que yo hago las impares. Sí, a ver, la elección de artistas está bien. Visualmente el TVO es muy, muy chulo, es muy, muy llamativo. Es una montaña rusa, por los elementos que intercala, pero está muy bien aquí el problema es con la historia, que es un despropósito. Pero, quizás haya gente por ahí que esté muy a gusto con, no sé, los últimos años que lleva Jason Aaron en Marvel, jugueteando y sacando, pues... No es precisamente un escritor que no tenga fans. Por eso, entonces, igual, igual para esos lectores es como, ah, no, pues ahora con el castigador una movida súper loca, que yo quiero más, más el Jason Aaron este de los vengadores de la última hornada, que parece que está todo dentro, todo, todo vale. Un abrazo para ese Jason Aaron. Sí, un abrazo, eso es. Nos volveremos a encontrar, Jason Aaron, en otras colecciones, no en el número 3 de esta miniserie, o un maxiserie, pero, oye, pues, es lo que hay, tampoco pasa nada. Cada uno, pues, sus gustos y ya está. El número 2 de Punisher, de 12, escrito por Jason Aaron, con Jesús Saiz y Polazaceta, dibujando y Dave Stewart al color, para Marvel, obviamente. Y también tenemos otro número 2, que vamos a comentar, en este caso se trata de We Live, Age of Paladions, número 2, escrito por los hermanos Miranda, en este caso dibujado por Iñaki Miranda y Eva de la Cruz coloreando. El otro hermano es Roy. Y ya comentamos en su momento que el arranque de este volumen 2 fue un poco un desbarajuste, con dos números, uno distintos y demás, que nos dejó un poquito fuera de lugar. Ese problema ya está solucionado. Sí, sí, ya está solucionado. Bueno, me deja un poco perplejo, ¿y realmente hacía falta aquel otro número para poner en marcha esto? ¿No? Yo creo que no. Porque además estos dos números de Age of Paladions, que, digamos, están conectados, digamos, los que sí que van en la misma línea con los protagonistas que ya conocemos, etcétera, etcétera, o sea, joder, se cuida de presentar a los personajes y reubicarlos en el nuevo statu quo. Es decir, están bien realmente. Y da gusto volver a reencontrarse con algunos personajes que no habíamos visto hasta ahora. Y la historia, pues es verdad que, a ver, ha dejado de ser esa historia un tanto intimista, que era el primer volumen, aquella cosa más familiar de viaje, de tal, para ser algo un poco más de post-apocalipsis, donde puede pasar de todo y está todo bastante jodido, pero mantiene las señas de identidad. Sí. El núcleo es el núcleo, tanto en personajes como en tono. Entonces, prácticamente el núcleo que cambia es la escala. Me da un poquito de pena. A ver, no es una cuestión de pena. Es una cuestión de que cuando uno leía We Live, al principio, aunque no sabía lo que se iba a encontrar, sí tenía, y creo que ya lo dijimos con el primer número, cuál era el objetivo, cuál era el destino, cuál era el, no sé, la meta, digamos, aquí no está tan claro. Es una situación demasiado compleja, con demasiados elementos y demasiados personajes, y no parece haber una meta a la vista. Es decir, todo lo que hay son metas intermedias, victorias del día a día. A ver, tienes un problema que tienes que solucionar, porque si no se va a ir todo al carajo. Es que directamente el volumen 1 tenía una cuenta atrás. Entonces, claro, es muy fácil establecer una línea de fin. Claro, claro, pero aquí estamos en la clásica situación, no sé, de estos TVOs tipo Los Muertos Vivientes, en los que solucionar el problema gordo que tienes ahora no implica que has solucionado la situación. Y, eventualmente, se reproducirán los problemas. Entonces, no sé cuál será el plan general, la visión general que tienen los autores para We Live, en general. Para un tercer volumen. No sé si para un tercer volumen o para una visión global. Es decir, esta historia se va a acabar cuando solucionan este problema que nos han presentado aquí. Y, oye, ¿hasta aquí muy buenas o hay una resolución a futuro? No sé, imagino que depende de lo generoso que sea con el paso del tiempo. Porque en lo que a mí respecta, la historia esta se acaba cuando nuestros tres protagonistas dejan de estar en ella. Claro. Lo demás se sigue leyendo muy, muy a gusto. Es un pebeazo. Es un poquito otro rollo. Es un poquito otro rollo. Cuesta, quizás, conectar lo bien que se conectaba con el primer volumen, con los personajes y con las situaciones, porque el foco es muchísimo más amplio. Y, a pesar de todo, tampoco nos han explicado muy bien nuestros protagonistas y sus... En fin, es que no sé hasta qué punto es entrar un poco en spoilers. Sí, los spoilers. No, tampoco nos han mostrado, quizás, demasiado del... La capacidad. Eso es. El... ¿Qué? Es decir, sí que nos han hablado mucho de sus limitaciones y de sus límites y de las dificultades para que todo funcione bien, pero el resto, me imagino que también hay que guardarse algunas sorpresas, obviamente. Este número tiene unas cuantas. Sí, ahora, cuando funciona, funciona muy bien el TVO. La verdad es que es un espectáculo y es capaz de mantener dos frentes abiertos al mismo tiempo con cierta soltura. Es cierto que a aquel frente en el que no están nuestros protagonistas le dedica muchísimo menos tiempo, pero bueno. A ver, yo me lo estoy pasando en grande, porque, además, lo que dijimos con el otro número uno, ya despejaba las dudas. Es decir, esas dudas que podía haber de... Joder, parece que sea obligatorio que esta colección tenga un número uno clunky lleno de explicaciones y tal. Eso ya está. Ya está atravesado. Y el corazón de la historia vuelve a ser el que es. La escala es distinta, sí. Pero bueno, también permite contar algunas barbaridades muy locas. Sí, hombre, a ver. Le pasa una cosa. Y es que conocemos muy poco al resto de personajes que no son los que ya conocíamos. Entonces, lo que sabes de cómo son ahora nuestros protagonistas en gran medida deriva de... Bueno, pues son iguales, solo que han pasado unos años. Pero ahora forman parte de algo un poco mayor que ellos. Y el resto de acompañantes, por decirlo de alguna forma... Por ahora son atrezo. Son atrezo. Están ahí, tienen un nombre, se les nombra. Pero... Quiero decir, es joder. Son unos señores al fondo de una viñeta. Están de fondo. Quiero decir, hay algún otro que recibe más espacio. Pero hay muchos personajes que están de fondo. A ver, también pasaba en cierta medida en el volumen 1. Habrá que ver si se les da tiempo o si no el uso que se hace de ellos, claro. Ya. Pero bien, vaya. Voy a seguir leyendo porque ese es muy interesante. Es muy interesante. Y está bien contado. Es una pequeña joya. Y funciona. Así que, pues, adelante con más We Live, We Live, Age of Palladions, número 2. Iñaki y Roy Miranda escriben. Iñaki y Miranda dibuja. Eva de la Cruz colorea. Vamos, el mismo equipo del primer volumen para Aftershock. Y pim, pam. Sí. En un voleo. Es un número 1 que posiblemente sobreviva para un número 2. Y un par de números 2. Uno de los cuales se va a irresistibles y el otro se va a laverno. Sí, 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 sí. Vale, pues, estos son las novedades, básicamente. Y nos ponemos enseguida ya con los irresistibles que hay, bueno, un carrito porque han sido un par de semanas. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame. No, 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 no. Vamos a iniciarlo. Los irresistibles. Hablando del número 4 de Bolero. Número 4 de Bolero. Otra vez, otro puñado de paginazas Otras 50 o 60 páginas Historia hiperloca personal Con más flashbacks, más cruces Más viñetas, más momentos De qué es lo que pasa Entre nuestro reparto protagonista Esto es una joya Este TVO no debería gustarme Es incómodo en ocasiones Porque, tengo que decir Tiene la estructura narrativa Que le da la gana Alternan los puntos De vista entre los personajes Como le da la gana A veces tampoco deja Muy claro Qué es lo que está pasando en realidad Y cuándo está pasando Las cosas Las normas del juego no importan Es como Claro, pero Si no sabes un poco esas cosas Tampoco es sencillo A veces Otorgarle valor A lo que estás Viendo Es decir Más allá de una sucesión De escenas Con los personajes ¿Dónde están los personajes? Emocionalmente ¿En qué punto están? Quiero decir No, no No hemos venido a eso El TVO es menos ágil De lo que podría ser Y es menos Menos claro Y menos limpio De lo que podría ser Podría ir más fluido Podría ir más fluido Pero Son pequeños Detalles Pequeñas fricciones Pequeños problemas Comparados con todo Lo que sí que hace bien Es que este TVO Sí que podría titularse The many lives of Sí O sea ¿Y qué es? Pues Pues Escenas Momentos Progresiones de vida De la protagonista Siempre alrededor De un grupito satélite De personajes secundarios Que a veces se convierten En protagonistas Y los demás Pasan a ser secundarios Bueno No sé Al final Parece más una Exploración Emocional Sí De Del personaje Que otra cosa Ya está Es que Sí Es básicamente Lo que siempre ha sido Con esa Distracción O ese Esa herramienta O ese Magoofin De por medio Pero sí Y A ver Es interesante Lo que pasa es que Ya llevamos Después de cuatro números Pues como Doscientas páginas De esto Y yo pues Agradecería ya A estas alturas Estaba pensando ahora No sé si el quinto Es el último No lo tengo apuntado Desde luego No sé si ponen A algún lado No lo sé Igual no Igual es solo Una imagen mental Mía No 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 Sí son cinco Son cinco Así ahí pone Ahí abajo En pequeño Y bien escondida Es que tenía la sensación De que en alguna De las otras listas Sí que he puesto De cinco Y en esta no En esta se me había pasado Pues Se acaba en la siguiente Pues se acaba en la siguiente Y creo que Más allá de Pues si Quieren Los autores O las autoras O ya no recuerdo Quienes eran aquí Si el equipo Quiere cerrar cosas O no Eso es Es como Pues si quieren Cerrar cosas Y darle alguna clase De Pues eso De cierre Pues Le darán un cierre Y si no Pues lo dejarán ahí Y ahí te las compongas Amigo Eso es Te quedas con el Con el viaje emocional Y ya veremos Si la evolución O la Maduración del personaje Es que por su propio modo De contar Le caería igual de bien Un cierre así Digamos Pa Estricto Un hachazo Al final Pum Sea lo que sea En plan definitivo Y al final Pum Esto como un Lo dejamos estar Y ya está Y un nebuloso Uy Ya está Ya veremos Ya veremos Mientras tenga esa resonancia emocional Yo creo que funcionará Eso también lo hace interesante Vale Bolero número cuatro ¿Qué más hemos tenido? Pues llegamos creo a la mitad Ya de que tampoco está apuntado Dark Nights of Steel Número seis De doce De doce He estado flojo poniéndolos De cuantos Esta semana Por lo visto Me encanta esta colección Si verdad Me encanta esta colección Me encanta Es Tiene Tiene ese Ese descaro de lo fresco Y sé que suena a cliché Y suena a frase para poner En una portada Pero para mí es lo que tiene Hombre pues es A ver Ya tontelo Se suele permitir Organizar Todos los lujos que puede Suele estar muy suelto Con qué decisiones toma Y a veces te sorprende con ellas Aquí que directamente Pues es un Elseworlds de fantasía Hace lo que le da la gana Y es una maravilla Ese respecto No no Y funciona La verdad es que Sí Tiene algunos momentos Donde si igual se puede A ver No exactamente diluir Pero sí distraer un poquito Porque maneja Un reparto muy amplio Muchos frentes Y el reparto en general No se reduce A medida que avanzan Los números Sino que se amplía Aunque sea Poquito a poquito Entonces a veces Le cuesta Un poquito enfocar Pero normalmente No hay escena A la que le sobre Casi casi ni una coma O sea igual Uno podría cuestionar El Este personaje me interesa menos O esta escena igual No hacía tanta falta Pero la escena como tal Se desarrolla de manera Increíblemente fluida Sí Y después Teniendo en cuenta Que estamos a mitad de camino Pues desconfiaría De que Algunas cosas Que puedas estar contando ahora No te sirvan Para cosas más adelante Sí por supuesto Con lo cual pues bueno Y aparte Te veo súper agradecido De leer Es Es muy bonito De ver Está bien contado Los diálogos Están bien Las escenas Están bien La verdad es que Tiene ese punto Ese punto ligeramente Espectacular Y tal De la fantasía Sin que Sin que parezca Avejentado Los diseños Están bien Pero son Bastante informales En ese sentido No tenemos un vestuario Muy muy clásico De fantasía A ese respecto Ya me gusta Porque combina bien Es el Ahí el equipo Ha hecho un gran trabajo Combinando Lo súper heroico Con lo fantasioso Está bien Dark Knights of Steel Número 6 de 12 ¿Qué más hemos tenido? Pues el número 3 A mitad de camino También De 6 De El tercer volumen De Faceless El tercer Número Del tercer volumen Donde se arma Un taco Tremendo En este número Tremendísimo Taco Donde si ya A veces el lector Puede tener problemas Para Hacer pie En la historia En ocasiones Esta vez Hasta la protagonista Le acompaña En ese sentimiento De Oye ¿Qué está pasando aquí? Me la estáis liando Muy parda Y pues sí Claro que sí Fantástico Pues no sé Yo no le he visto Nada raro A este número Quiero decir Más allá De que algunas De las cosas A ver A la protagonista Se la lían Bastante Bastante parda A lo largo del número Pero es quizá Uno de los números Más sencillos Digamos De seguir De descifrar Lo que está ocurriendo En ese aspecto Sí porque Lo cierran En el propio número Lo cual me ha sorprendido Creí que iban A extender Un poquito El follón Por decirlo De alguna manera Bien Quiero decir A ver Estás a mitad Del volumen Coño Ya va siendo hora De que te ordenes Un poco Sí Las cosas como son Pero eh No sé A ver Yo disfruto mucho Del tono Y disfruto mucho De los juegos Que se trae Para atrás y para adelante Aunque a veces Lo he dicho Tenga sus problemillas De ritmo Pero está muy bien ¿Qué más cosas Hemos tenido? El número 14 Ante último ¿No? De Homesick Pilot El último número Sí Esto se acaba Ya se juntan Los personajes Y ya se prepara Todo el mundo Para recibir su final Sea cual sea Dicho final Sí A estas alturas Hay poquito que decir Es que ya Este número En concreto Solamente tiene tiempo Para hacer cosas Quiero decir Ya no hay mucho tiempo Para explorar Para profundizar Para no, no Es decir Que nos queda este número Y el siguiente Hay que empezar a Juntar a los personajes Y dar resolución A la trama Y a lo que suceda Sí Es el número De pues eso A rejuntarlo todo Dejarlo todo atado Y ahora pues hay que decidir Cómo lo terminas Sí Sabéis ese número Aburrido De todos los eventos De Marvel En el que Bueno y al final Se acaban juntando todos Porque pues habrá que pegarle A alguien Pero en el número Básicamente Tampoco pasa gran cosa Pues Un poco eso Pero con estilo Sí Sí Con los momentos emocionales Que requiere Importante Quiero decir Que ya sabemos Que Iron Man Y el Capitán América Venden solos Y tal Pero a veces Ponerle un extra Al TVO Ayuda Mira Antes hablabas De sí Subtebeos Que se va A lo loco Y tal Y por el Punisher 2 Y tal Y estaba pensando yo En Hulk Cuando has dicho Sí Totalmente desatado Super heroico Y tal Pues no sé Me imagino que Hulk En su número 6 Si sigue como venía Pues alguna De las ideas Más locas Del mundo Quiero decir Porque Tira de chifladura Máxima Entonces Claro Le gusta un montón Forzar Maquinaria Ajá Ajá Joder Forzar Maquinaria La malde Que lo parió A Donnie O sea Ya está bien Entonces Ese aspecto Es un TVO Muy chiflado Que básicamente No es que remate Lo que estaba contando Pero bueno Ya Ha jugado Con lo que tenía Que jugar Y se ha divertido Bastante Y yo en el proceso El problema está En cómo acaba El asunto Y no en cómo Acaba el TVO En general Que pues también Se le podrían achacar Sus cosas Sino Cómo acaba Una vez Que haya acabado El TVO Ah bueno Sí Pero esto Nos lo llevan Anunciando ya Un tiempo Y creo que en otra colección Que vamos a leer También Nos hacen Cuidado Que pronto llega Esta otra tontería Sí pero Lo voy sacando A colación ya Porque se trata De un crossover Entre las dos cosillas Que está Ionizando Gates Que son Hulk y Thor Es decir Que para celebrar El 60 aniversario De ambas Las van a cruzar Así que Vamos a tener En algún momento Un Banner of War Alpha 1 Que después Sigue con el Thor 25 Después con el Hulk 7 Y después con el Thor 26 Y termina en el Hulk 8 Entonces el asunto Está en ¿Qué va a pasar aquí? Porque yo leo Ambas colecciones Y yo que leo Ambas colecciones Se me han quitado Las ganas de leer esto Yo que leo Ambas ¿Y por qué? Porque me da Mucha pereza Este tipo de Cosmos Lo he dicho Más de una vez Sí que es cierto Que solemos comentar Esa sensación De bueno Pero bueno Si lees ambas colecciones Ni tan mal El problema está En que no tiene Demasiado sentido Es A ver Me imagino que Kate Tendrá alguna idea De las dudas Hombre a ver Lo comentaremos Al final Porque de hecho Es el último TV Pero tampoco es que Thor esté yendo A ningún sitio Ahora mismo No pero es que Thor ya había acabado Como quien dice Es su último número De efectos prácticos Este número Solo que bueno No sabemos Igual después De los números estos El 25 y el 26 Que va en esto Sigue Donny Cates En Thor Haciendo sus movidas No 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 Imagino que si El asunto está En que El número de Thor Terminaba ya En el número anterior Con la trama grande El número Del cual ya veremos Después Es una suerte De epílogo Que encima Es una especial Con sus propias Peculiaridades Con lo cual No sé muy bien Por dónde irán Los tiros Pero bueno Ya lo veremos Pues sí Supongo Ya veremos Si lo veremos O lo verás O qué es lo que pasa Que me está Teniendo contento Últimamente Donny Cates ¿Qué más hemos tenido? Hombre Un número de Newborn El número 6 Que sale además Por un ángulo Inesperado Pero necesario Sí Y creo que es El primer número Desde que empezó La colección Que pues Propiamente No empieza Y cierra Y es un número Newborn Sin Sin Newborn Sí Correcto Pero bueno Oye No todo es nuestro Protagonista En esta serie Es lo que decimos siempre Llega un momento En el que las colecciones Tienen que Tomar sus decisiones Es como Pues sigo siendo Una cosa autoconclusiva Número a número Con todo lo bueno Pero todo lo malo Que tiene eso O empiezo a expandirme Empiezo a abrir horizontes Empiezo a Decir Vale Ya te he presentado En cinco números Como son los protagonistas Y los jugadores principales ¿Qué podemos hacer ahora? ¿No? Con todo esto Yo creo que en eso Zadarsky siempre ha tenido Muy buena mano Así que yo No tengo problema Con eso Me parece Muy interesante Y me parece Que a la larga A ver A la larga Al medio plazo Va a beneficiar A la colección Porque te va a dar Más asideros Y te va a dar Más posibilidades Y que encima Amplía horizontes En lo que viene siendo Nuestra coprotagonista Así que De la que pues sabíamos Más bien poco Relativamente poco Y buena parte De lo que sabemos Además lo sabemos De su puña y letra Sí Entonces siempre Es una perspectiva Teñida Interesante Pero coloreada Desde el punto de vista De decir Ah vale Si estás hablando De ti misma Pues hasta qué punto No puedo fiar Está muy bien Esta colección Sinceramente Sí 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 Newborn Número 6 ¿Qué más hemos tenido? El número 91 De Si es 91 Solo puede ser De Nightwing Nightwing Número 91 En el cual pues Sigue metido En unos follones Del copón Y sigue pues Compartiendo Páquinas Con algunos De sus De sus amigotes De los titanes Y la verdad Es que es un TVO Muy agradecido Muy divertido Cediéndole parte Del protagonismo A Wally Pero mola Me da un poco De sensación Esta colección A estas alturas Si llevan Desde el 78 ¿No? Unos 14 números O algo así Cuando a veces Tienes Esta Esta visión De las etapas Longevas De los TVOs De los 70 De superhéroes Y tal Ese rollo Pues que Chris Claremont Se pasó No sé cuántos años Y Furnalito Se pasó No sé cuántos años Y tal Tengo un poco Ese aire Con estas Historias De Nightwing Porque A veces Parece que No esté interesado En hacer Avanzar Las tramas Hacia una resolución Claro que las hace avanzar Claro que suceden Cosas Pero no parece Estar preocupado Por dentro De tres números Hay que pegarle A alguien En una gran pelea Y dar carpetazo A esto No De hecho No sé No ha cerrado nada Desde que ha empezado No No De hecho De hecho Uno de los antagonistas Que he presentado Al principio De la etapa Del cual estaba Desaparecido Hay una mención De canto En este número En un bocadillo Pero hasta ahí Exacto Entonces Es como Bueno Llevamos Catorce ¿Qué más da? Si la colección Es interesante Si está bien contada Si estamos Explorando Aspectos Pues eso Atractivos De los personajes ¿Qué importa Que se alargue? A ver Que se alargue un poco Es decir Ha conseguido Ha conseguido Que el tiempo Digamos Mental De lectura Del tebeo No sea ese Bueno Y dentro de dos números Unas hostias Y tal Y otra amenaza A ver quién es el villano Del siguiente arco Y tal No Está siguiendo a Nightwing En su Vida Sí De una cosa A otra De manera Bastante limpia Y lógica O sea que Bien Nightwing 91 Adelante Hombre Otra numeración Muy alta Saga Número 58 Ah Esta colección Siempre es un placer Leer Saga Es que Es una de las colecciones Que además Le sienta de bien El número a número A esta colección Es como No sé Siempre hay Algo interesante Algo distinto Algo sorprendente En cada número Es algo que Que a veces No se valora Lo suficiente De la colección Supongo Porque claro Su propia naturaleza Y su propio Joder Hasta su título Te llevan al decir Bueno Pero esto es el todo Esto es el constructo grande Esto hay que verlo A lo grande Para realmente disfrutarlo Pero luego Cada número Es de una solidez Que acojona Eso es lo realmente divertido Que no hay No hay número malo Por decirlo de alguna manera No hay número de relleno No hay número Necesario En plan No es que este Nos hacía falta Para poder presentar A tal personaje No 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 Siempre hay Siempre hay cosas Que llevarte a la boca En cada número Sí la verdad Es Es saga Vaya En definitiva Sí Correcto Pues volvió Ha vuelto Y aquí está Y ha vuelto fortísimo Y ha vuelto bastante rápido La verdad Estamos encantados con ello Vale Del número 58 De saga A Silver Surfer Rebirth Número 4 De 5 Que pues igual No es un número Bueno bueno Pero es mejor Que el tercero Sí es lo que te iba a decir Tiene la ventaja De que pues el tercero Pues en fin Era más bien malo ¿Y qué hacemos aquí? Pues es que son 5 Y es un terreno hecho Para nosotros Sí Sí Quiero decir A ver Yo en serio Me conformo a estas alturas Con que el último número Tenga algunos Caretos guapos De Thanos Y alguna frase Medio lapidaria Y tampoco le pido más Es que tampoco Tampoco tal y como está Planteado Y tal y como está Ejecutado Es lo que da Es como no No da pa' más Pues sí Un TVO clásico Muy específico De una época específica De unos autores específicos Con tal manera sencilla Una miniserie de 5 números Es que tampoco Sí hombre A ver También es verdad Que deja muy en evidencia Las limitaciones De hacer estas historias así O sea Es como Joder Venga 5 números Dale Tira pa'lante Con este malo Qué Es decir Qué básico O sea El primer número Tal Que está pasando La sorpresa Aparece Un segundo personaje Pam Al final Porque tal En el segundo número Tal El tercer número No sabemos muy bien Qué hacer con él En el cuarto Empezamos a rejuntarnos Para presentarnos Ahí Ante el malo Al final Y en el último número Pues coño Le daremos unas hostias Y resolveremos esto De alguna manera Muy 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 básico Joder Divertido la mayor parte Del tiempo Porque nos gusta mucho El rollo Pero Es cierto Que es muy muy básico Y el tercer número Era un desastre Sí También es posible Que pues El 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 entusiasmo Quizás nos pudiera Al principio Ah es que el primer número Era muy gracioso El segundo también Sí Y bueno Pues El bajón de calidad En el tercero Fue importante Sí Sí La verdad Y ahora pues bueno Pues esto ya A ver cómo desemboca Y fuera Básicamente Más El Step by bloody step Número 3 De 4 Pues sí El tercer número De esto Y otro 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 número Mudo Tenías Definitivamente No Eso te iba a preguntar ¿Tenías tus dudas Con el número 2? No 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 es No No es Mi rollo No es tu rollo No 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 disfruto Es decir Veo lo que hace el TVO Está bien Le reconozco todo el mérito Pero No es para mí Es decir La mayor parte del tiempo Tengo la sensación De que no estoy Leyendo casi nada O sea No Tengo la sensación De que Estoy leyendo Una serie de Secuencias Encadenadas Pero no ha conseguido Realmente Transmitirme Ese Estás leyendo Una historia Que se va desarrollando Con unos personajes No Es todo un poco Como Este es el número Más Más normal Por alguna manera Sí Pero No sé Se me queda todo Un poco corto Ya lo dije Me parece que Que hay Mucho esfuerzo Invertido En hacer que sea Comprensible Sin diálogos Y sin texto Pero no estoy seguro De que eso Lo haga un TVO mejor No Simplemente la manera De controlar Este es un TVO Que está Muy bien Que es Interesante Por mérito propio Independientemente Del gimmick Entre comillas De hacerlo De hacerlo Mudo Es que no puedo Dejar de pensar Que este mismo TVO Podría haber tenido Diálogos Y haber sido Más interesante No necesariamente Plagado de diálogos Y plagado de cajas Con esta misma trama Y estas mismas escenas No No necesariamente Estas mismas escenas Claro Pero con esta misma trama Y este mismo Digamos Desarrollo Es decir Llegando al mismo sitio Pasando por los mismos Sitios intermedios No lo sé No lo sé Porque al final El Los personajes protagonistas Y la relación Entre ellas Y tal Y como funciona El asunto Está Está ahí No lo puedes vestir Lo podrías disfrazar Pero no lo puedes vestir Mucho más Tendría que ser Una historia Totalmente distinta Me parece que Tal y como es El TVO A mí A mí me encanta Y quiero ver Cómo remata Todo esto Hombre A estas alturas Pues me quedaré A ver cómo acaba Pero No 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 he conectado Es lo que hay Step by blood Y step número 3 De 4 A puntito de acabar Y también hemos tenido Hombre El número El último número De The Good Asian Número 10 Final ¿Qué te ha parecido? Bueno a ver En general Bien Y el número en concreto También bien Lo que pasa es que Sufre un poco de Te vamos a explicar Las cosas Ya sabes Y ahora va Sherlock Holmes Y les dice Siéntense aquí Que les voy a explicar Qué es lo que ha pasado Y por qué Y las Verdaderas Relaciones Que había Entre los personajes Y conexiones Que había entre los personajes Y tal Entonces desde ese punto de vista Tiene la satisfacción De que Ah Todo explicado Todo encaja Todo bien Y por otro lado Tiene un poco La cosa así de decir Hombre Menuda brasaca Que me estás contando Importante ladrilla De texto Importantes ladrillos Aquí para explicarme Las cosas Porque han sido 10 números Con mucho personaje Con muchas vueltas De Ah Parecía que Pero en realidad No Entonces Para hacerlo encajar Todo Pues requiere Mucha explicación Y Hombre Pues no es la manera Más elegante La respuesta Final Digamos La resolución Es satisfactoria Tiene sentido Está en línea Con lo que hemos visto De los personajes Y tal Sí Por supuesto También creo Que Es Seguramente Innecesariamente Retorcido Es decir Son 10 números Con Mucha vuelta Para una historia Que tampoco Es tan complicada Es decir Te la presentan De manera que parece Pues ya sabes El puzzle Irresoluble Que está pasando aquí Cuánto personaje Y tal Y después Resulta que Pues bueno Algunos de los personajes Que a la altura Del número 2 O el 3 Podían parecer Super importantes Están desaparecidos En combate Son Los Los convidados De piedra Que a veces Mueven la trama Pero no tienen Participación directa Ni culpa de nada Es como Están por aquí El tema del ángulo racial Sigue manteniendose presente Y es interesante O A ver Es más una cosa De fondo Está presente Pero pierde Ese interés Que tenía al principio Al principio Hace mucho trabajo De construcción De Cómo es la sociedad Y darte un contexto Y explicarte también Por qué es importante Para los protagonistas Y conforme El caso Digamos Se va desarrollando Y las situaciones Se van complicando A ver Tienen una razón De ser Y una importancia Y Y juegan un papel En la trama Sí No lo puedes separar Pero al final Lo importante es el misterio Eso es Eso es Entonces Algunas cosas Son como son Por este entorno social Algunas decisiones Que toman Algunos personajes Lo toman Teniendo en cuenta Que pues Sí A ver Es un marco complicado Al final Nadie es solo una cosa Pero Bueno Bien Bien Pero creo que quizá Un par de números Menos Podrían haberlo encajado También Aligerarlo un poco Y afinarlo un poco Sí Para mí Acabó siendo Demasiado No arde la vida Sí Demasiado Demasiado Mega misterio Demasiado turbo Ladrillo Y uff Uff No No Totalmente comprensible Esto también es Para los muy cafeteros Otra de esas historias También que probablemente Leída del tirón Pues A ver Una cosa y su contraria Se va A entender Todo mucho más fácil Y se va a seguir El hilo del misterio Mucho más fácil Al mismo tiempo Probablemente también Te parece que hay Algunas cosas Que no hacen falta O que son redundantes Porque Pues Me lo estoy leyendo Todo seguido Pero bueno No está mal Está bastante bien Bastante mucho bien Lo que pasa es que Los remates De estas historias Que son un misterio Son jodidas Son complicados Entonces Puede que todo Después te puede pasar Pues eso Que todo tiene sentido Y esté bien ligado Pero tampoco lo haga Especialmente O sea Tampoco esté especialmente Bien contado O sea Especialmente Atractivo Es como Ah Pues está bien Y tal Y todo encaja Y está muy bien Pensado Pero tampoco es nada Extraordinario Igual se queda un poquito Ahí En el Un notable Como pues está Está bien Es notable Es una obra Bien construida Pero sin más De Gudassian Número 10 Final Y también hemos tenido El número 8 De The Nice House on the Lake Hablando de cosas notables Que no son sobresalientes Pero aquí tienes al sobresaliente Que voy a decir Viene 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 el señor sobresaliente Y te dice ¿Y qué es un tebeo sobresaliente? Esto es un tebeo sobresaliente No ya en el sentido De una nota Numérica Sino de Joder Se sale Sobresale Este puto tebeo Pues sí Es buenísimo Me encanta El cabrón se sale Por todas partes Cada vez es Más atrevido Más loco Más personal Más cercano Más cabrón Más Todo Me encanta Me encanta Porque Porque Después de los últimos Giros que había hecho Después de volver Del Del parón Es un tebeo Donde algunos De los personajes Están En la mierda Más absoluta Incluidos Algunos que A priori Tendrían que ser Aquí Los amos De la barraca Y hay otro montón De personajes Que directamente No saben Ni por dónde Les sopla el viento Entonces Es Es Maravilloso Me encanta Y Después Pues la trama Pues va Van pasando cosas Es muy interesante Nunca sabes Por dónde te va a salir Y está Y está contado Con un Es un tebeo Certero Como él solo Ahí Pam Da en el clavo Es una maravilla Colección Y me encanta Además lo que está haciendo Álvaro Martínez Bueno Se sale De Nice House Anderex Es que a la altura Del número 8 Si todo el mundo Que haya leído Algún número De esto O está topísimo Con ello O pues no es su rollo Ahora tocará Esperar un poco más Porque salía Creo que hoy mismo El sexto El sexto número En España Así que Les tocará Para una hora Sí Hombre A ver Tienen la ventaja De que pues Con el retraso Que llevan Relativo Con la colección Madre Pues igual Se pueden permitir En vez de parar No sé cuánto pararon Cuatro meses Pues igual Paras tres No lo sé O lo que sea Pero vaya El último tebeo De la lista Hemos dicho Que íbamos a hablar De Thor Thor número 24 Sí Thor número 24 Barra número 750 Porque bueno Pues alcanza La numeración Original Que bla 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 Y 60 Bla 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 Todos los años Del mundo Bueno No soy capaz De definir La pereza Que me ha dado Este tebeo El epílogo Ciniéndose a la escena Principal Está bien En lo que viene Siendo Lo que viene siendo El tebeo De Donny Cates Ni Clay Ni Matt Wilson Pero como es Un tebeo especial Y tal Pues dicha historia Es en buena parte Un marco Para que entraste El apuntador A contar Su pequeña Viñetilla Su pequeña Cosita Que cuidado No estoy en contra De este tipo De números Pero no los quiero En mi colección regular Es decir Hazte un anual Sácate un especial Haz lo que quieras Pero en el número 24 De una colección No me metas Esto Que es un epílogo Que disfraza Un montón De historias cortas De diferentes autores Contando Lo que les da la gana Y ya Para ser la repanocha Tenemos la historia De estas cortitas Del final Que te dice directamente Y nos vemos chavales En Defenders Beyond Número 1 Que es como O sea Iros a la mierda O a la porra O al sitio Que queráis Es Es raro Es una decisión rara Y bastante Lamentable Quiero decir Joder Es que Chicos Separad las cosas Un poco Porque Porque per se Porque si me dices Ah Es que todas las historias Que están aquí Yo que se Pues todas Tienen que ver Con Odín O todas Tienen que ver Con Mjolder O todas Tienen que ver Con No se La incapacidad De Thor Para no se que O Los secundarios O los amigos No no Cada una va De lo que le da la gana Hay algunas Que están Más atinadas Que otras Algunas Que son demasiado Clásicas Hay otras En las cuales Pues a veces Que hay algún Personaje secundario Por ahí Pero es de canto Hay otras Que son un cebo Para otra colección No todas Se encajan Igual de bien De hecho La mayoría Encajan Bastante mal Con lo cual Es un poquito Una Una pena Sinceramente Que el epílogo O este Interludio Entre comillas Entre lo que ha sido Esta etapa de Thor Y lo que esté por venir Que de De esta manera Un poquito raro Como homenaje Al personaje Está guay Pero es más Anecdótico Que otra cosa Porque lo que haces Es enmierdar tu final Es que es eso Es como Has tenido Esa historia Que decíamos Con Nick Klein Y tal Que pues Puedes leerla De seguido Sin nada Y pues Es cortita Pero bueno Al menos Va al asunto Y entre medias Historias que no tienen Absolutamente Nada que ver Con la línea principal Del tebeo Argumentar O sea Es como Pero nada O sea Ni mucho Ni poco Nada Hubiera preferido Sinceramente Que hubieran metido Más autores Para contar Más cosas De Thor Y lo hubieran sacado Aparte En un anual Y la historia central Fuera esta historia central Y ya está Y hace un bonito Número de epílogo Anda que no hay Números Preciosos De epílogo De cosas El Avengers Final No sé qué Quiero decir Números que Coño Pues cierra ¿No? Son lo que son Pero quedan bien Si ha pasado Si ha pasado Algo Con alguna situación Con algún personaje Con algún Evento O lo que sea Que te parezca Lo suficientemente importante Como para Rendirle Entre comillas Tributo Coño Ríndele tributo No le metas relleno En medio Es raro Sinceramente Es una decisión Que a mí me parece pobre Y que haya que poner Un tema de Bendis De ejemplo De elegancia Manda cojones Sí Bueno a ver Es porque es el primero Que me ha venido Digamos De este rollo Así ¿No? Sí Terrible Es una pena Yo lo he leído Y me he entretenido Pero me ha parecido Que es como Un pasatiempo extraño Que me entorpece Lo que es la parte central Del TVO Si luego además Pues nos metemos En el general este De que se vaya a cruzar Con Hulk Y tal Pues habrá que ver Que hacen con esto Habrá que ver Habrá que ver Y lo veremos Pues probablemente sí Porque pues Somos un poco así Igual como Al Paria Lo condenaron A observar No sé qué mierda Pues a nosotros Nos condenaron A observar Cómo empiezan Las colecciones Y tal Y pues nuestra maldición Sí es cierto Que no hemos hablado De la muerte En la Liga de la Justicia En su número 75 Sí No sé si era la muerte En la Liga de la Justicia No Desde luego Era la muerte Mis ganas De seguir leyendo Bueno En realidad Es otro cebo Para la verdadera historia Que viene después Porque al final Del TVO Es como Y esto sigue No recuerdo No sé Que Milongas Número 1 Sí Entonces Bueno La culpa en realidad Es nuestra Que te metes Paquete A un número 75 De una colección Quiero decir De hecho ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir Bueno Pues yo vi que estaba En la lista Y dije Pues venga Dale Es lo que hay Pero ¿Por qué? Creí que iba a ser Algo más decente Ah Vale Que a ver Que era el comienzo De un evento O así Pero que iba a ser Más interesante Y no otra vez Lo mismo Más a lo bestia No, no Bueno Si era porque tenías esperanzas En esta casa Se perdona todo Porque es bonito Y bueno Y entrañable El esperar De los TVOs de superhéroes Que hagan algo Que joe Que Pero es crisis En tierras Aún más infinitas Si Si Exacto Y además Ni siquiera es El principio Propiamente Es un Dark crisis Número uno Continuará en dark crisis Y para hacer Lo mismo Pero más a lo grande Y peor Sinceramente No, no me interesa Ya, ya Bueno Ahora mi pregunta es ¿Y dark crisis qué? Que si nos vamos a leer Dark crisis número uno Dark crisis número uno Joder Nos hemos metido el cebo Vamos Hasta Igual sí Ya veremos Qué es lo que sale esa semana Bueno Veremos qué es lo que sale esa semana No prometemos nada En fin Vale Pues hemos llegado al final ¿No? Sí Pues hemos llegado al final Y Si todo va bien No, la semana que viene No La semana que viene No La semana que viene No va a haber programa La semana que viene No va a haber programa Así que Si todo va bien Dentro de dos Podréis volver a escuchar Entre cómics Dentro de dos semanas ¿Sí? Hasta la próxima 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 Gracias.